Muy bien, avanza este parche y les cuento que aquí en Miami comenzó a llover. Pues está lloviendo tanto, pero eso no impide que muchas personas estén súper preparadas para lo que será mañana el gran show de nuestro artista colombiano, el dueño del negocio, J Balvin. Y no me lo van a creer a quién me acabo de encontrar acá, pues obviamente también llevando todos los detalles de lo que es esta gira, el tour de J Balvin. Y está con nosotros Daniela de El Gordo y La Flaca. Daniela, bienvenida. Bueno, ahora sí, el nombre de Giacomo, ¿qué está complicado el nombre? Está complicado, Daniela de Giacomo. Está complicado, yo lo entiendo, no es primera vez que me pasa. Bueno, pero hay entre colegas, vamos entendiendo. Claro que sí, tú sabes, países hermanos, países hermanos. Tú te sabes las chucherías que comemos en Venezuela, yo me sé las que se comen en Colombia, también nos gusta el mismo reggaetón. Bueno, Daniela, hablando de este reggaetón, pues nada mejor que los periodistas. Aquí para que nos cuenten cómo le ha ido a J Balvin realmente, qué tanta aceptación tiene y bueno, qué expectativa tienen para el concierto de mañana. Él bromeaba muchísimo porque él dice que él no es famoso y yo le digo, pero ¿qué estás diciendo? Me dice que él no está todavía en el sitio donde él quiere estar, que todavía le falta mucho en su carrera. Yo me acuerdo de J Balvin hace dos años que todavía, tú sabías que él era reggaetonero, sabía que cantaba tal canción, pero ¿qué pasa? Ahora J Balvin pasa por acá por una calle y las mujeres yo creo que se van desmayando, van cayendo a su paso. Increíble, todas las expectativas del mundo, es el primer concierto que está abriendo acá en Miami, tiene 20 fechas y son, me estaba diciendo una tras otra que no va a poder ni aterrizar. Yo creo que aterriza directo así en el escenario. Quizás esa sea la forma en que comienza el concierto, quién sabe, no lo sé. Bueno y sobre todo el talento, la humildad y sobre todo la sencillez que también nosotros acá quienes estamos cubriendo este tour nos damos cuenta y sobre todo que es muy querido con los medios de comunicación y eso hace también que los oyentes y los televidentes también del Gordo y la Flaca, hoy sí me siento como el Gordo y la Flaca, pero yo creo que más bien la alta y el chaparrito. Pero bueno, mañana entonces el gran concierto, la gente es súper entusiasmada, pero yo sí quiero que me cantes o que me digas por lo menos, no, ya dije canto y como que uy. No, entonces, las canciones de J Balvin, ¿qué más te gustan, Dani? ¿Cuáles son? Yo la primera vez que entrevisté a J Balvin y esto me acuerdo como si fuera ayer, le dije que es la música que yo pongo para activarme cuando voy de rumba. Ok. Tú pones una estación y me gustaba, obviamente, 6 de la mañana. Hay varias que me gustan, pero no me sé los títulos. Si me la pones te la canto, pero no me hagas cantar porque la gente va a dejar de escucharte, va a dejar de verte y no queremos eso, queremos que suba la audiencia, no que baje. No, 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 yo creo que nos va a subir, además ya estamos escuchando, pero bailar sí se puede, ¿no? No, no, sí, ahí está, mira, mira. Ahí está, ahí está primerísimo plano. Del Gordo y la Flaca, a través de Oxígeno con Colombia, a través de Oxígeno Colombia, muchísimas gracias, Daniela, y un saludo para todos tus televidentes también y todos nuestros oyentes de Oxígeno, y ahí el micrófono es tuyo de Oxígeno y ella le va a despedir esta nota. A toda la gente de Oxígeno, un beso muy grande, espero que disfruten el concierto y que sigan sintonizando acá, Andrade, por acá. Por Oxígeno. Por Oxígeno. Y viendo el Gordo y la Flaca. Y viendo el Gordo y la Flaca, para que aprendan de moda. Conmigo es moda y con el Gordo y la Flaca chisme, noticia, todo. Ok, listo. Este es el parche en la radio que está de Moda Oxígeno.